Audiencia contra Cecilia Álvarez y Gina Parody ya tiene fecha la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia, para el próximo 19 de julio, a las ex-ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, quienes se enfrentan un proceso disciplinario por un presunto conflicto de interés relacionado con varios contratos otorgados a la empresa Odebrecht. Uno de los contratos tiene que ver con la aprobación del COMPES 3817 que otorgó el rango de importancia clave al corredor Ocaña, Gamarra, de la segunda fase de la Ruta del Sol, que se le adjudicó a Odebrecht. Le puede interesar, así se fraguó el dinero de Odebrecht. A Santos 2010 el Ministerio Público trata de determinar si las ex-ministras debieron declararse impedidas para participar en la discusión y aprobación de dicho COMPES y si hay certeza de que familiares de ellas recibieron beneficiados con dichas obras. Lea más aquí, Fiscalía Archiva Investigación contra Parody y Álvarez, dicho contrato comprendía un plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, en el que se establecía el desarrollo de servicios de transporte intermodal y la inversión en cuatro puertos con los que se fortalecería la movilidad en el sector. Por hechos relacionados, la Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación penal, sin embargo, la Procuraduría sigue adelante el juicio disciplinario en contra de las exfuncionarias con texto de la noticia.